Entérate de todo lo que acontece en la escena musical regional mexicana, solo aquí, en el Reporte R. Vuelven los rumores que hablan del retiro de los escenarios de Julián Álvarez, y aunque ahora sí es verdad que se alejará de ellos, esto no será definitivo, sino solo por unas semanas y por prescripción médica. Lo que traigo es un problema de aquí del estómago, es el hiato dilatado lo que traigo. Entonces, todo lo que le eche es la acidez que me provoca el estómago y es lo mal que me puede pegar. Da cuenta que al traer el hiato dilatado, los ácidos del estómago están en sube, baja, todo día y noche. Entonces, eso dice el doctor, el cigarro y la acidez es el peor enemigo del cantante. Entonces, le digo, es por el lado que a lo mejor dicho, me cuesta mucho trabajo, pero pues la comida le tengo que, que cosas muy condimentadas, que no cenar y acostarme. Le digo, doc, dice, ¿a usted cómo hacía ese? Y yo, no, no me voy a aliviar.